¿Para poner aquí o no? Dice copy completa A ver El 6 y el 7 Y luego vamos a hacer una tabla Un metro son A ver Un metro Son 10 ¿Diez qué? Decímetro ¿Vale? Mira Un decímetro es esto 10 centímetros ¿Vale? Entonces si yo cojo 10 de estos seguidos Forman un metro Entonces a mí me está diciendo aquí Que un metro Un metro son 3 decímetros Más ¿Cuántos decímetros? A ver Si un metro son 10 decímetros 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Entonces si cojo 3 decímetros No Si cojo 3 decímetros ¿Cuántos me quedan hasta un metro? No Un metro tiene 10 decímetros ¿Cuántos me quedan? Si cojo 3, ¿cuántos me quedan para completar un metro? Cuéntalo Cuéntalo Lo tiene dibujado ahí Chiquillo Claro Si un metro son 10 decímetros Tiene que ser 3 más 7 ¿Vale? Sigo ¿Sabe hace el otro también? ¿El B? Ahora 1 5 Muy bien ¿Y aquí? 4 No 2 metros ¿Cuántos decímetros son? 15 20 Aquí pone 2 metros No, aquí pone 15 centímetros más 5 15 más 5, 20 Entonces si aquí son 14 hasta 20, ¿cuánto quedan? 6 Eso Tiene que ser 3 metros Y ahora 1 No, aquí viene Tiene que ser 3 metros